el tema de hoy amigos y amigas el deseo sexual después de los 50 años se me hace un tema asasazo porque es uno de los problemas que estamos viendo más a nivel de consulta particularmente de parte de las mujeres afecta ese tipo de circunstancias también a los hombres claro que sí pero hay un detalle que me interesa mucho a nivel emocional que chequemos en el concepto de el deseo sexual después de los 50 años teléfonos en cabina 31 22 11 90 36 47 18 83 0 1 800 7 27 54 20 y la línea directa para austin texas 512 215 49 09 directo y al grano estando una vez en terapia de pareja la la paciente vamos a llamarle me facilita mucho más cuando le vamos a llamarle lucía y va con roberto bien lucía tenía 44 años roberto tiene 50 entonces lucía se puso una blusita pegadita la blusita pegadita dejaba ver que me está viendo ahí en la imagen dejaba ver las lonjitas que a veces el brasier te hace una lonjita aquí te hacen lonjita abajo más la lonjita del pantalón se te hacen tres lonjitas 3 entonces lucía le pregunta roberto me veo gordita y roberto le dice inocentemente le dice sí a lo cual lucía se pone pálida y entonces dice entonces ya no me quieres ya no te gusto fíjate ya no me quieres ya no te gusto roberto dice porque dices eso porque estoy vieja fea y gorda vieja fea y gorda bien yo como vi toda la escena en mi consultorio me quedé frío y le comento lucía perdón en qué momento roberto en qué momento roberto te dijo que estás vieja fea y gorda en qué momento roberto te dijo que ya no te quiere y que ya no le gustas es que si me dice que estoy gorda es que entonces ya no me quiere ya no le gusto lucía perdón vuelvo a repetir en qué momento roberto te dijo eso no lo dijo fue una deducción de la propia lucía ok amigos estoy con una blusa pegadita se me están viendo las tres lonjitas no estoy diciendo lonjota salvavidas flotis tres lonjitas la que está arriba del brasier la que se hace abajo del brasier y la que se te hace con el pantalón por el amor de dios a quien queremos ver o tapar el ojo con un dedo el sol con un dedo el concepto es que si estaba gordita para que se pone blusas apretadita si no quiere que le digan que esté gordita y más peor como dijo el ranchero para qué pregunta si no está dispuesta a recibir la respuesta bien mágicamente atinadamente sabiamente tecate saca un anuncio las chelas entonces no sé si recuerdan el anuncio donde sale una chava que se para y le dice mi amor me veo gordita con este vestido y él le dice si empieza a chillar la novia y está en la noche llorando y está el otro día llorando y está en el parque llorando y está en todo momento llorando entonces hay como un review donde el cuate que está ahí otra vez vuelve a la escena y le dice la chava mi amor me veo gordita con este vestido y él le dice no mi amor te ves preciosa ve nomás que cuerpazo ay si de veras chiquito si mamita vente y se sienta ella en las piernas de él y se hace la machaca es obvio que se ve gordita pero yo creo que ese anuncio yo creo que el creativo de esos anuncios de tecate es una mujer pero fácil que va a ser una mujer porque están perfectamente bien hechos y ya ven que al final dice es fácil ser hombre tecate bien vamos a un primer corte comercial que tiene que ver este rollo de la gordita de fea vieja y gorda con el deseo sexual después de los cincuentas mucho son las 7 20 guarda el centro continuamos en vivo más de uno 10 40 AM radio mujer el de la voz Oscar Orlando Peña Guayo el tema de hoy es el deseo sexual después de los cincuentas estamos en espera de nuestra invitada la doctora Marisela Hernández González doctora en fisiología esperemos que arribe a nuestra cabina mientras llega o no vamos a continuar con nuestro tema hace un momento le daba yo el ejemplo de una experiencia a nivel de terapia de pareja Lucía de 44 años y Roberto de 50 Lucía le pregunta a Roberto si se veía gordita con la blusita pegadita que tenía a lo cual Roberto dijo que sí de forma inmediata Lucía se pone pálida y en seco dice entonces ya no me quieres y ya no te gusto porque estoy vieja, fea y gorda al yo confrontar a Lucía le comento en qué momento él te dijo ya no me quieres y ya no me gustas y que estás vieja, fea y gorda a lo cual Lucía de manera automática dice es que si él dice que estoy gorda entonces ya no me quiere ya no le gusto y estoy vieja, fea y gorda ok si nos damos cuenta amigos y amigas un detalle muy importante a nivel de infidelidad tiene que ver con el propio autoconcepto mío como mujer y si yo en este momento que estoy en la relación en el camino de la vida en torno a los 50 años necesito ah caray pues yo ya voy para allá tengo 48 tengo 48 y usted me pregunta Rolando cómo te sientes mi respuesta sería ATM chidísimo con muchísimas cosas por hacer todavía con muchos encargos por la vida y con la vida misma bien si usted anda alrededor de los 50 años es importante que usted reflexione sobre su autoestima es importante que usted reflexione sobre su fuerza emocional su capacidad de identidad como persona porque muy frecuentemente relacionamos el concepto del deseo sexual en relación a cómo me veo yo como mujer frente al espejo desnuda a los 50 años y es obvio es lógico que no vamos a tener la misma tersura la misma firmeza la misma elasticidad de nuestra piel de nuestros ojos de nuestras manos de nuestras boobies de nuestro pene de nuestro abdomen de nuestros dientes no vamos a ser los mismos afortunadamente no vamos a ser los mismos porque vamos en el camino hacia la muerte todos 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 lo único que tenemos seguro es que nos vamos a morir pero de aquí a que llegue el concepto de la muerte habría que revisar cómo vive usted y cómo en un momento determinado el deseo sexual de usted está marcada a sus 50 años o alrededor de los 50 años porque usted a sí misma no se gusta estoy gorda estoy flácida estoy cerda estoy aguada estoy estriada estoy ¿cómo se llama la piel naranja? celulítica y desafortunadamente la peor carrilla y la peor ofensa que yo he escuchado de una mujer contra sí misma es de ella misma lo he visto en terapia me acuerdo muy bien me acuerdo muy bien de una paciente 45 años madura guapa con dos hijos con dos separaciones un divorcio una separación ah no con tres con tres separaciones me acuerdo cómo marcadamente comentó ella en consulta ¿quién va a querer recoger a una mujer de 45 años? y nomás porque estábamos en terapia si no le hubiera dado unos coscorrones dije a ver a ver a ver ¿qué acabas de decir? sí rando ¿quién va a recoger a una mujer como yo? madre mía y si y si lo reflexionamos entonces ¿quién es el principal enemigo? tú misma por consiguiente cuando llega la falta del deseo sexual alrededor de los 50 años quiero dejar en claro que un alto un alto porcentaje de la no adecuada adecuada respuesta sexual en la pareja en relación a los dos tiene que ver con la incapacidad de nosotros como hombres un alto porcentaje pero no todos los hombres por consiguiente una parte es mi propia relación conmigo misma con mi propio cuerpo donde no me justo no me acepto no estoy en sintonía de mi cuerpo y mi edad más eso si es que tengo una no adecuada relación de pareja una relación de pareja distante fría que puede llegar incluso a ser ofensiva y aunado a eso mi pareja en este caso el caballero no le echa ganas no tiene detalles no es amoroso o tierno paciente delicado cariñoso cuchi cuchi pues lo más seguro es que no vamos a hacer el amor y el problema según varios expertos indica que si uno u otro no pone atención en lo que está sucediendo al interior de la relación de pareja particularmente en la calidad y calidez de nuestra vida sexual lo más seguro es que la parte sexual se va a petatear y entonces si mami agárrate agárrate como la 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 gloria habrá modo de buscarla agárrate por favor con mucho permiso de nuestra productora rosy muñoz y entonces si agárrate con los posibles remolinos neuróticos achis y que es el remolino neurótico toda esta energía sexual reprimida que no tiene una salida a través de la autorotización que no tiene una salida a través de la interacción sexual con la pareja o que no tiene una salida a través de la sublimación o canalización de la energía sexual todo eso se puede convertir en neurosis en un remolino neurótico y como va a estar usted con un ánimo como para echarme las enaguas en la cabeza y salir corriendo al cerro pasa lo mismo con los hombres si no más que tal bien nosotros lo expresamos de una forma distinta si tal bien nuestras parejas hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y dicen y dicen y dicen y hacen y hacen y hacen y hacen tal vez un alto porcentaje de hombres lo que hace es una terrible y profunda pasividad tronados echados abultados sobre el sillón viendo la tele con con una forma de que que la vida pase si nos damos cuenta amigos y amigas voy a dar parte después de este corte voy a dar parte de una información bien interesante donde habla desde los aspectos científicos de los cambios hormonales en los hombres y las mujeres que nos puede llevar en un momento determinado a que el deseo sexual se vea afectado el punto clave si usted se encuentra en esta situación ya sea a nivel fisiológico o a nivel emocional va a dejar que muera el amor como va la canción esta del soldado del amor pero tiene una canción que dice no se murió el amor muy al contrario sigue vivando el deseo a diario sin despertar jamás sin desfallecer vamos a ir a un siguiente corte comercial y regresamos centro no se murió el amor un éxito de Mijares de el año como 90 más o menos como el 90 si no estoy mal 90 si algo así si no estoy mal amigos y amigas nuestro tema de hoy es el deseo sexual después de los 50 un punto importante en lo que estamos platicando antes de ir a la información científica es que muchos hombres y mujeres alrededor de los 50 años se sienten decepcionados de sí mismos repito muchos hombres y mujeres se sienten decepcionados en silencio de sí mismos de sí mismas y eso provoca de forma consciente o inconsciente una manera de castigo una manera de autocastigo en donde por lógica este autocastigo tiene que ver muy frecuentemente con la insatisfacción en torno a la vida sexual es importante amigos y amigas y eso tiene que ver directamente con la autoestima con la propia percepción de la valía de ser persona y muy frecuentemente amigos y amigas creemos que el responsable de esto es nuestra pareja porque nuestra pareja no ha encontrado el botón mágico que al presionarla en mí o en él va a hacer que toda esta parte sexual pum se retome se recobre y vuelva a ser como cuando teníamos 14 años 18 años 20 años eso es técnicamente imposible me refiero a lo que vivimos allá y entonces que podemos vivir hoy hoy podemos vivir el presente la capacidad de reeducar a nuestros cuerpos a sentir a excitarse a interactuar uno con otro en la voluntad y en la libertad de decir sí sí quiero es porque acepto mi edad y acepto el cómo está mi cuerpo no estoy hablando de la gente que estamos que estamos gorditos panzoncitos o muy muy obesos no es lógico que podemos mejorar nuestra condición de salud pero de ahí a que haya una actitud de odio de rechazo de violencia física y emocional contra nosotros mismos como hombres y como mujeres pero que marcadamente en ese aspecto se da de mujer contra ella misma lógico que el resultado no va a ser el más adecuado susana de 25 años nos comenta en los hombres se enfrenta a problemas de erección en la mujer que problemas serían susana lo vamos a leer 43% de mujeres pierden el deseo sexual en algún momento de la vida muchos hombres y mujeres sienten desinterés o apatía por las relaciones sexuales y eróticas es decir experimentan la pérdida del deseo sexual de acuerdo a los expertos este problema afecta a 43% de las damas y 31% de los varones sobre todo a partir de los 50 años en algunos casos esa disminución o pérdida de la libido se debe a causas físicas relacionadas con la menopausia y la andropausia sin embargo algunas veces influyen factores psicológicos y sociales así como problemas de convivencia con la pareja los especialistas aseguran que existen diversos tratamientos efectivos en función de las causas que provocan el trastorno síntomas y causas de la pérdida de deseo sexual el deseo es imprescindible a la hora de mantener relaciones sexuales porque permite crear el ambiente de intimidad necesario para hacer el amor con la pareja cuando este no existe es difícil pasar a otras fases de la respuesta sexual como la excitación y el orgasmo esta disfunción tiene solución si se trata a tiempo pero si se deja pasar o se oculta puede crear una serie de costumbres en la convivencia de área que llevan a la desaparición total de las relaciones sexuales los síntomas de este problema son bastante evidentes y fáciles de detectar por ejemplo el trastorno se inicia con una desmotivación a la hora de tener relaciones eróticas con la pareja o con otra persona el sexólogo español José Luis Beitz Tegui lo define como la falta de apetito o anorexia sexual se trata de un desinterés general por acariciar o ser acariciado falta de ganas de seducir a la pareja para hacer el amor así como tener pocas o ninguna fantasías sexuales en el caso de las mujeres también conlleva falta de excitación sequedad vaginal y dolor en la penetración mientras que los hombres es la falta de dirección suele ser el signo más evidente para la psicóloga clínica y sexóloga Rosario Castañedo Castaño en el deseo influyen factores físicos psíquicos sociales y señala que con la edad se producen cambios normales en la respuesta sexual tanto en hombres como en mujeres esto se suele notar en una disminución del grado de excitación lubricación de flujo sanguíneo y en la intensidad del orgasmo pero también influye en el deseo el cual va disminuyendo por eso es necesario buscar las causas porque en muchos casos se va instalando una especie de pereza en la pareja que termina por jubilar la vida sexual incluso mucho antes que la vida laboral bien algunos puntos en esto es bien importante amigos y amigas que nos demos cuenta que si yo me siento decepcionado o decepcionada de mi mismo en silencio no lo voy a mencionar a mi pareja el como me siento pero muy frecuentemente a mi pareja lo voy a hacer responsable y lo hago responsable en silencio pero este sentimiento de hacer sentir perdón pero el sentimiento de que mi pareja no ha cubierto de forma mágica mis necesidades a nivel emocional y a nivel sexual va a provocar que mi cuerpo no reaccione espero explicarme hay tres conceptos fundamentales que me toca trabajar a nivel de consulta el primero es el pensamiento el segundo es el sentimiento y el tercero es la acción le voy a dar un ejemplo muy frecuente yo Oscar Rolando Peña Guayo pienso que estoy feo pelón panzón y tengo el pene chiquito como me siento feo pelón gordo y panzón y el pene chiquito bien como actúo actúo como feo pelón panzón y con el pene chiquito en donde empezó todo el rollo en el pensamiento bien dése cuenta como el pensamiento puede hacer que mi cuerpo reaccione acorde a eso que estoy pensando entonces si yo estoy decepcionado de mi o decepcionada de mi por lo que soy a mis 50 años y yo no soy capaz de hacerme responsable y revertir el por qué o el para qué de este sentimiento de decepción propia en silencio muy frecuentemente voy entonces a ser responsable a mi pareja y aunque no le diga nada a mi pareja mi cuerpo va a reaccionar en contra en automático cuando mi pareja me quiera acariciar ¿me explique? bien son las 7.44 vamos a ir a un siguiente corte comercial estamos en más de uno son las 7.50 continuamos en vivo más de uno 10.40 AM Radio Mujer el de la voz Oscar Orlando Peña Guayo nuestro tema de hoy el deseo sexual después de los 50 estamos platicando amigos y amigas sobre circunstancias a nivel emocional que puede repercutir a nivel corporal y que nos puede llevar a tener un distanciamiento sexual que si no le ponemos atención a tiempo pues como dicen algunos autores ¿no? le estamos llevando a la jubilación de la vida sexual para el resto de nuestra vida y creo que es muy 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 triste que un hombre o una mujer regularmente las mujeres pongan un alto a su capacidad de vida sexual bien ¿qué es lo que sucede amigos y amigas cuando y lo digo con muchísimo respeto y sin afán de que suene a gol pero es la neta hace un momento tuve ya técnicamente dimos de alta a uno de nuestros pacientes que llegó muy muy angustiado en los a principios de diciembre fíjese que padre principios principios de diciembre estamos en febrero y ya estamos terminando el tratamiento con él todo indicaba que iban a tronar todo indicaba que iban a terminar que ya no iban a regresar él y su pareja y afortunadamente todo indica que estamos muy bien me da muchísimo gusto comentar ese tipo de cosas amigos y amigas porque regularmente se piensa que ir con un terapeuta es dinero perdido y perdóname no es así y el ejemplo claro soy yo porque hubo un momento de mi vida en que yo no tenía una un puerto hacia donde acudir no tenía un rumbo hacia donde dirigirme y me sentí perdido y tal me sentí perdido que afortunadamente acudí con una terapeuta con una mujer y le pedí que me atendiera y me decía sabes que Rolando no te puedo atender porque estoy completamente llena no importa tú dime a qué hora del día y cualquier día de la semana y yo me acomodo y estaré ahí por favor búscame un espacio me acuerdo que lo primero que sacaba yo en mi actividad económica de ahí entonces era el costo de mi consulta y me persinaba y le daba gracias a Dios porque ya había sacado el dinero para pagar mi consulta iba con muchas ganas acudí con muchas ganas de ahí se derivó que después tomara yo un diplomado en Kundalini Yoga y toda una serie de situaciones que me fueron formando como el terapeuta que ahora soy espero con mucho respeto ser un buen profesional por lo cual yo soy ejemplo claro de que la terapia funciona frecuentemente lo que nos está impidiendo amigos y amigas el adecuado desempeño sexual con nuestra pareja es una idea errónea atorada punto muy frecuentemente son mitos y tabúes hay una parte importante como lo que ustedes escucharon en la cápsula de la lengua del sexo que la voz es de Rosy Muñoz donde dice es importante para muchos hombres que tú como mujer tomes la iniciativa sexual que en un momento determinado tú me seduzcas a mí muchas mujeres tienen pánico de hacer esto porque tienen miedo de ser catalogadas y o juzgadas como una cuatro letras ustedes comprenden bien la palabra no la puedo mencionar de ahí entonces que esta idea de que yo tengo miedo que él piense o él me diga que soy parezco o actúo como una cuatro letras hace que yo entonces me reprima sexualmente hay hombres que al acudir a consulta cuando van en pareja después de una situación de crisis a nivel sexual le han mencionado a ella yo le he dicho ¿por qué no me invitas? ¿por qué no me seduces? ¿por qué no toma la iniciativa? ella dice porque soy una mujer decente porque soy una mujer de valores porque soy la madre de tus hijos señoras que me están escuchando estoy completamente de acuerdo con ustedes pero ¿qué tiene que ver la decencia los valores y ser la madre de los hijos con la sexualidad? no lo confundamos de ahí entonces que muchas mujeres cuando llegan a una situación de crisis y acuden con un experto en el área de la sexualidad empiezan a liberar su potencial sexual muchas muchas de ellas empiezan a encontrar el gozo y el gusto de la vida a partir de uno de los pilares de la vida que es la sexualidad y qué tan importante sería este pilar en la vida de la mayoría de los hombres y de las mujeres yo creo que un pilar fundamental porque a fin de cuentas a partir de la vida sexual a partir de la interacción sexual es de donde nacemos nosotros como una forma de ir cerrando nuestro tema del deseo sexual después de los 50 es muy importante amigos y amigas que se dé cuenta que no es tiempo perdido que se dé cuenta que hoy usted a sus 50 flaquita gordita chaparrita o altita peloncita o no peloncita morenita güerita ojito verde ojito azul ojito oscuro como sea y como esté hoy puede usted si usted quiere empezar a descubrir el potencial sexual que está dormido es que Rolando estoy en la menopausia es que Rolando ya me sacaron la matriz es que Rolando ya me operaron de una bubi porque tenía cáncer es que Rolando es que que es que nada es que si usted quiere y se lo permite usted hoy a sus 50 si los últimos años ha tenido una vida dormida adormilada como se llama cuando los osos están en en invierno metidos en la cueva en invern in invernad invernadero no no pero eso es de las plantas invernar la acción de invernar hay cuenta que si usted ha tenido su vida sexual en acción de invernar que está ahí oculta en una cueva hasta que pase el el como se llama lo de la nieve la época de la nieve hasta que pase el invierno el invierno hoy puede usted despertar en esta parte de su sexualidad para los hombres amigos muchos de nosotros tenemos la problemática de callar el darnos cuenta que ya no tenemos la misma firmeza en nuestro pene la misma rigidez en nuestro pene que también por lógica de la vida puede ir disminuyendo nuestro deseo sexual por favor caballeros confrontemos el problema acudamos con nuestro médico experto el neurólogo para poder valorar si lo que estamos teniendo en relación a nuestra capacidad de desempeño sexual es una circunstancia fisiológica emocional o mixta y yo le aseguro mis amigos le aseguro caballero que si usted se permite invertir en quitarse las telarañas de su mente lo más seguro es que pueden retomar en estos albores de la vida en estos 50 una vida sexual fantástica depende de usted vamos a terminar amigos y amigas quiero recordarles con mucho interés nuestro taller de sexualidad para jóvenes entre las emociones las decisiones y la sexualidad taller mixto de 16 a 23 años iniciamos el domingo 23 de febrero inscripciones conmigo va a escuchar el teléfono en un momento más Miquel Giovanni gracias Donagi gracias Chuy gracias en la producción Rosy Muñoz nos vemos y nos sentimos